El que quisimos invitar primero para poder generar el asunto de que pudieran ver una probadita de lo que es el Museo de Ciencia y Tecnología y particularmente del Planetario. Voy a explicar muy rápidamente que toda la remodelación del complejo de la piedra lisa, lo que estamos viendo en esta parte es la rotonda, se va a llamar rotonda de colimenses ilustres porque así se atribuye a hombres y mujeres para no hacer la leyenda tan grande de hombres y mujeres ilustres colimenses. Entonces son 29 columnas, son la quinceava y la central. En la parte de lo que ustedes están viendo aquí, esta es una fuente que va a estar iluminada y todo lo demás. La parte de los restaurantes ya de nada se parece a nuestros tradicionales estanquillos que tenemos ahí, que vemos que quedó muy bien y se va a ganar mucho en las áreas verdes, que como ustedes ven ya son muchas más. En esta parte de los juegos va a haber también una parte de muchos más juegos. Vamos a poder habilitar en estos kioscos a todos los vendedores ambulantes que teníamos aquí, ya con todo lo que se necesita para que tengan bien ordenado. También, pues acá ven ya al pato y al gallo nuevamente rehabilitados, que se van a complementar por una situación muy ad hoc, que nos parece porque conservamos lo tradicional. Y en esta área, que es la de la piedra lisa, que ustedes recordarán que había mucha tierra, arena, pues lo que se pretendió es que quedara mucho mejor en el emprendrado que tiene hacia atrás para poder ascender a la misma. Y este es el mismo material que veíamos allá para lo de los juegos, con su iluminación y todo. Se pretende que ya no haya tierra y que quien se resbale no pueda sufrir algún accidente y que pueda resbalarse todo el mundo en lo tradicional para nosotros y por supuesto en la invitación que siempre hacemos a la gente que viene y a que se resbale. Muy buenas noches, señor gobernador, secretarios de Estado, diputados, miembros de la prensa. Muy bienvenidos a este planetario. Aquí en México es el más avanzado. Eso es lo que se tiene. Se pensó en FUT7 en vez de la otra modalidad de fútbol, de fútbol rápido porque la pelota, el balón, pues, es de dimensiones diferentes y también de un pesaje diferente. Así es que creemos que este es más adecuado para el jugador. Gracias. 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 Gracias.